Buenos días, estamos en una nueva sesión de este ciclo de diálogos que comienza en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acompañada de grandes colegas, expertas y expertos en diferentes temas de la realidad sociopolítica en general, pero en particular muy conocedores del tema que hoy nos concentra, nos trae aquí a este ciclo de diálogos que organizamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas tanto desde la línea de crisis y consolidación de la democracia así como también desde el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Tengo el honor de estar acompañada de tres invitadas, invitados de lujo la doctora Delia Ferreira Rubio, la doctora Catalina Botero, el maestro Francisco Guerrero quienes además son grandes amigas y amigos de todos nosotros y comienzo disculpando tanto a la doctora María Marván como a la doctora Ruth Hidalgo quienes tenían previsto estar hoy aquí con nosotros y nosotras pero lamentablemente no podrán hacerlo por cuestiones de último momento de agenda y cuestiones personales. El diálogo de hoy es sobre un tema que nos preocupa muchísimo que tiene que ver con las redes sociales y también con la libertad de expresión y claro, en tiempos de pandemia, como han sido cada una de estas sesiones que llevamos, esta es la cuarta, esta relación que por momentos parece benévola y por momentos parece un poquito tóxica entre las redes sociales y la libertad de expresión, se ha exacerbado y ha llamado mucho más nuestro interés. El contexto actual puso nuevamente a las redes sociales en la mira por diferentes cuestiones. Hay nuevas formas de desigualdad, hay una brecha digital que se ve cada vez más evidente y en América Latina esto es muy claro. Hay desafíos para la gobernanza y lo que a mi querida Delia le suele gustar llamar algo así como la algocracia que espero que nos ilustre sobre ese punto. Hay sesgos implícitos en el acceso a la información, los algoritmos nos exponen más fácilmente a información que suele reforzar nuestras preferencias previas, nuestras opiniones, se van generando sesgos de confirmación, se van generando burbujas en donde nosotros creemos que estamos en un mundo muy plural en las redes y muchas veces en realidad gracias a ese algoritmo tendemos a estar reconfirmando lo que ya pensamos con un grupo de amigas y amigos o de cercanos que piensan como nosotros y entonces es más difícil estar cerca de información disonante o información que cuestione lo que nosotras y nosotros pensamos. También está toda la cuestión de acceso y uso de datos personales y también esta cuestión que se está discutiendo mucho en la Unión Europea sobre cómo el algoritmo incide en las decisiones que las instituciones o los poderes públicos toman y en qué medida esa inteligencia artificial no condiciona las formas democráticas de toma de decisiones. Pensamos conversar sobre todos estos temas como les decía con mi queridísimo Francisco Guerrero, con mi queridísima Catalina Botero, con mi queridísima Delia Ferreira Rubio, todos ellos expertos sobre estos temas y pensamos dos rondas de participación. En principio una que tenga que ver o que estén relacionados con en marcar estos temas en las consecuencias de la pandemia, del COVID, sobre la vida de las personas y el cambio en las interacciones físicas y claro, pensar esa relación entre redes sociales y libertad de expresión, en particular en un momento tan importante como ha sido ese ciclo electoral que ha vivido la región en el último año, como ustedes bien saben, muchos países de América Latina, más de 20 elecciones se han llevado a cabo en contexto de pandemia y este año ha sido un ciclo electoral importante, el año pasado también, pero este año se hicieron elecciones en diferentes países, entonces quisiéramos en una primera ronda conocer vuestras ideas, vuestra participación en torno a esta relación entre las redes sociales y la libertad de expresión en estas campañas que en algunos casos, no en todos, han intentado reemplazar a las campañas tradicionales o han generado un modelo híbrido entre campañas tradicionales y campañas en redes. Entonces, si les parece bien, comenzamos, comenzaríamos con Delia Ferreira Rubio. Delia, tienes 10 minutos para esta primera ronda. Delia es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, así ha tenido muchas responsabilidades y cargos y hoy en la actualidad es presidenta de Transparencia Internacional. Querida Delia, bienvenida, tiene la voz. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, Flavia, por la invitación y la presentación. Es un gusto estar con Francisco y Catalina para discutir este tema que sin duda es de gran actualidad y de mucho futuro, diría yo, porque la pandemia nos puso frente a circunstancias nuevas, pero mucho de lo que cambió durante la pandemia va a seguir con nosotros y la digitalización en todos los órdenes de la vida es una de las cosas que yo creo que está acá para quedarse y ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de, incluso en este último fin de semana ha habido muchos estudios sobre cómo han cambiado nuestras formas de vacacionar, es decir, de no trabajar también, y obviamente la política no está al margen de esto, así que gracias por la invitación. Y yo coincido contigo, no creo que la campaña en redes haya reemplazado a la campaña tradicional, sino que ha generado un nuevo mecanismo de campaña, probablemente si uno quiere, reemplazando a lo que eran las grandes reuniones de personas, esas son las que en muchos países no se han podido hacer por normas expresas de las autoridades de cuarentena, de lockdown, que han impedido las reuniones. En otros países no ha habido esas prohibiciones y los políticos han seguido haciendo actos multitudinarios, y aún con las prohibiciones hay veces en que un político se para en una plaza y empieza a hablar y llamativamente reúne a una cantidad de gente que obviamente no respeta ni la máscara, ni el distanciamiento social, ni nada de eso. Pero lo cierto es que ahora tenemos una nueva forma o un nuevo canal de campaña, que son las redes sociales, y que no son solo un elemento nuevo en la campaña electoral, sino que son el nuevo escenario de la política, y esto lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Primero, el uso de redes sociales o de mecanismos digitales para la campaña no es absolutamente novedoso. Obama lo había usado en sus campañas, tuvimos todo el episodio del Cambridge Analytics en la campaña presidencial de Trump, antes de su primera victoria electoral. O sea que ya había en las campañas electorales la utilización creciente de estos mecanismos. En un comienzo, desde el punto de vista del financiamiento, se vio el uso de internet y estas redes como una forma de fácil y barato acceso a los ciudadanos y de intercambiar mensajes. Obviamente, cuando esto cada vez se ha profesionalizado más, ha dejado de ser el elemento más barato para hacer campaña y financiar una campaña en redes sociales puede ser incluso más costoso que financiar una campaña en los medios tradicionales de comunicación, aún incluido el fenómeno de las franjas gratuitas y demás en radio y televisión. Yo creo que la política está actuando a través de las redes sociales ahora. Nosotros vemos a presidentes, no solo a candidatos, a presidentes, a ministros, comunicarse con la ciudadanía a través de las redes sociales. Vemos a gobiernos notificando resoluciones de mucha importancia a través de las redes sociales. Mucho antes de que el boletín oficial informe de la resolución o se vea el decreto o la ley o lo que fuera. Esa comunicación directa se realiza a través de las redes sociales y obviamente plantea un diálogo distinto y además de las cosas positivas que supone la rápida llegada, tiene algunos otros problemas que uno tiene que analizar. Si vemos ahora, por ejemplo, en el New York Times de hoy hay un artículo muy interesante sobre cómo el Talibán está usando y ha usado las redes sociales en este último mes para, digamos, como un arma más en su recuperación, digamos, del territorio afgano y la toma de las ciudades importantes. Y cómo lo está viendo y lo está analizando como una herramienta de gobierno en lo que viene. O sea que la discusión no podría ser más actual. Y creo que cuando discutimos esto tenemos que incluir también no solo las redes sociales, el Facebook, el Twitter, TikTok o cualquiera de las redes que cada país utiliza, sino también las aplicaciones. Lo que se llama la amplificación de la política. Porque el fenómeno del uso de las aplicaciones de mensaje directo, el WhatsApp, etc. y todas las otras que bajamos a nuestros teléfonos, plantean una situación distinta. No es lo mismo circular mensajes a través de las apps que circularlos a través de las redes sociales. Son dos fenómenos que significan la digitalización de la política, pero requieren un abordaje distinto. Y por supuesto, esto suma a la política personajes nuevos. Nosotros en una campaña obviamente teníamos a los funcionarios de turno, a los candidatos, la oposición, los que iban como incumbents. Ahora tenemos influencers también, por ejemplo. Y los influencers están siendo utilizados, influencers políticos digo, además de que se puedan utilizar los influencers en general para hacer política. Yo creo que esto presenta, además de las ventajas de expresión, participación, comunicación y demás, que no me voy a centrar ahí, presenta algunos problemas. Número uno, el problema de la regulación. Las redes escapan al territorio de una regulación posible a nivel nacional. Podemos aplicar, podemos dictar una ley, podemos tratar de implementar o aplicar la norma, pero en general las redes suponen plataformas que pueden estar localizadas en distintas partes del mundo, suponen la posibilidad de actuar desde fuera del contexto electoral, del territorio, y por lo tanto financiar campañas, pasar mensajes, manipular, tener ejércitos de trolls en otros países, y eso es muy difícil de captar con la regulación nacional, lo cual implica un desafío que en cierta medida se está discutiendo a nivel internacional. Fijar estándares, acordar entre los países cómo se va a hacer para aplicar esa regulación. Segundo aspecto en la regulación que es importante es la regulación privada de este sector, porque en realidad hay un estudio de idea que ha relevado que solo 30% de los países que, por ejemplo, tienen reguladas sus elecciones, solo 30% tienen alguna disposición relativa a campañas en redes sociales. El grueso de la regulación, aún en los países que tienen regulación, surge de la regulación privada de las propias plataformas, que no es uniforme. Google y Facebook, por mencionar dos grandes, tienen distinta regulación sobre segmentación de mensajes y sobre control de contenido. Y en cierta medida fijan estándares que en algunos casos después son tomados por los propios países en su intento de regulación. Segundo problema que yo creo que trae el uso de las redes sociales es el tema del tono del discurso, el tono del debate. Y me parece que el tono en redes sociales, en la mayoría de los casos, y teniendo en cuenta que las redes sociales tienen distinta audiencia objetivo y también tienen un estilo distinto de comunicación, pero el tono político en las redes sociales es un tono más agresivo, más confrontacional, que el tono que había tradicionalmente en los medios de comunicación. Y esto puede afectar el debate. Y está exacerbado por una característica que las redes sociales permiten, que es el anonimato. Es decir, hay identidades falsas y hay anónimos participando en lo que se llama la campaña orgánica, que no es el problema de contratar una campaña en redes sociales o pagar avisos en redes sociales, sino que es la espontaneidad de los usuarios produciendo mensajes. Y este anonimato o esta identidad falsa facilita ese discurso más agresivo. Vos mencionaste ya muy bien el tema de los sesgos en general, no solo los sesgos de confirmación que dan lugar a las burbujas y las cámaras de eco, es decir, estar encerrados, en vez de en una agora pública, estar encerrados entre los que piensan igual, lo que puede ser el resultado de un natural encierro, porque uno va haciendo like a lo que le gusta o siguiendo a determinadas personas, pero también puede ser objeto de manipulación y ese es el peligro para el debate democrático. Otro elemento en este tono del discurso son los bots, los robots que lanzan mensajes políticos y los ejércitos de trolls. Los trolls son personas, pero están organizados para imponer un cierto discurso que puede ser segmentado si se cuenta con esa herramienta o generalizado. Y esto afecta no solo el tono del discurso, sino la autenticidad del mensaje. Lo que puede tener que ver también con uno de los principios electorales clásicos nuestros de el voto informado. Esto nos lleva a toda la problemática de la información falsa, la desinformación, la desinformación parcial. La segmentación del mensaje yo creo que es uno de los puntos que habría que tener en cuenta y es uno de los puntos que está siendo objeto de estudios de regulación en este momento en Europa y en algunas otras regiones. y tiene que ver con si vamos a autorizar en defensa de la pluralidad de información, en defensa de la participación sin cancelar o excluir a parte de la población del discurso, por ejemplo, si vamos a autorizar que alguien controle. ¿Y cómo se puede controlar esos criterios de segmentación? En Europa en este momento hay un borrador de resolución que autorizaría el control de criterios de segmentación geográficos. Google autoriza para sus avisadores, para los que compran avisos, que utilicen criterios de segmentación que tienen que ver con lo local, con la ubicación, digamos, de la IP, con la edad y con el género. Eso se considera segmentación aceptada para Google. O sea que si vos sos un avisador, podés segmentar y eso está bien, de acuerdo a Google. En Facebook no hay restricciones por el momento. Así que me parece que ese es un tema que tenemos que analizar. Y para cerrar ya y no pasarme, en tema de financiamiento de la política, esto abre un panorama que no reemplaza, sino que suma nuevos problemas a los problemas que ya teníamos y que veníamos tratando de regular a lo largo de los años, que tiene que ver con quién financia, cómo financia, cómo se hace público, quién está detrás de cada uno de los anuncios y la necesidad, obviamente, de dotar a los organismos de control de una capacidad tecnológica para hacer frente a este nuevo fenómeno en función de las regulaciones que se vayan creando. Así que por ahora lo dejaría ahí para escuchar a los colegas. Muchísimas gracias, querida Delia. Nos planteas desafíos sumamente importantes, súper puntuales. Regulación o no, regulación privada y cómo, tono del debate, manipulación del sesgo de confirmación por parte de quién y en qué términos, bots y ejércitos de troll que afectan la veracidad del debate, segmentación del mensaje, de qué manera, de qué medida, quién controla la segmentación del mensaje y financiamiento. Muchísimas gracias por poner estos disparadores en la mesa. Le doy la voz entonces a mi querida Catalina Botero Marino. Ella es abogada por la Universidad de los Andes, es colombiana y cuenta con diferentes estudios de posgrados en la misma Universidad de los Andes, en la Universidad Complutense de Madrid, en España y en el centro, nuestro querido Centro de Estudios Constitucionales, que también está en Madrid. Ha sido magistrada en la Corte Constitucional de Colombia, directora de la Asesoría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, es socia fundadora de Deja Justicia y además es parte de este grupo de expertos que colabora con Facebook en todos estos temas. Así que muchísimas gracias, Catalina, por todo tu trabajo, por acompañarnos hoy y por, bueno, contarnos cuáles son tus issues, tus temas, coincides con los que plantea nuestra querida Delia, agregarías otro, llamarías la atención sobre alguno que no estamos mirando. Tiene la voz por diez minutos. Gracias, Flavia. Sí, creo que es importante empezar diciendo que uno de los mecanismos de autorregulación a los que se refirió Delia en su intervención es el mecanismo que crea Facebook que se llama el Consejo Independiente de Supervisión de Contenidos. Y es importante ponerte presente que yo pertenezco a ese consejo. Ese consejo es un consejo autónomo de Facebook. Facebook le entrega un dinero a una fiduciaria, es irrevocable, y con ese dinero nosotros operamos. Tenemos un plazo fijo, Facebook no puede decidir si nos quedamos o nos vamos. Si tenemos unas garantías de autonomía e independencia de los intereses económicos de la empresa, de los intereses reputacionales de la empresa, o sea, de los intereses políticos de la empresa, que hacen que este experimento sea un experimento, digamos, como muy seriamente tenido en cuenta como una posibilidad de autorregulación. Pero es solo una de las múltiples posibilidades que existen. Entonces, sí, me parece importante empezar señalando que yo pertenezco al Oversight Board de Facebook e Instagram. Yo coincido básicamente en todo lo que dijo Delia, y creo que hay poco que agregar. Simplemente lo voy a enfatizar, voy a enfatizar algunas cosas de manera un poco distinta. Y voy a hablar de tres cosas en estos diez minutos. El primero es si las redes han tenido un impacto en los modelos de comunicación política. El segundo es si eso es bueno, o sea, qué bondades tiene, qué ventajas supone. Y luego, qué desafíos ha traído. Yo estoy de acuerdo con Delia y con Flavia cuando ustedes dicen que no sustituyó completamente las campañas tradicionales. Estoy totalmente de acuerdo. Especialmente en aquellos lugares en donde no hay penetración de Internet. Nosotros tenemos un dividendo digital enorme. Hay gente a la que simplemente no le llega Internet. y hay un componente en la política electoral que tiene que ver con el contacto con la gente. Entonces, es difícil que las redes sociales en esos escenarios puedan sustituir las campañas tradicionales. Sin embargo, sí han creado nuevos y muy importantes espacios de comunicación política. De alguna manera han sustituido, por ejemplo, y eso se ve en la publicidad electoral, a los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo. Entonces, la publicidad en las redes sociales es mucho mayor. En Internet es mucho mayor, es mucho más amplia que la que se está produciendo hoy en las elecciones en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, sí, hay un impacto. Ahora es diferenciado. Hay gente, por ejemplo, que cree que las elecciones se definen en Twitter. No hay nada más alejado de la realidad. Twitter es un segmento pequeñísimo del electorado. Facebook es un poco más grande, pero sobre todo se está desplazando hacia otro tipo de redes sociales como Instagram o como TikTok, que son formas de comunicación que son distintas, que son videos, imágenes, que son las formas, digamos, más eficientes para llegar hoy a, por ejemplo, a la población joven. Entonces, hay que diferenciar. La red social, Internet no es una sola cosa. No es lo mismo YouTube que TikTok. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Hay que diferenciar dónde penetran, cómo penetran y a qué sectores están dirigidos para poder comprender el fenómeno en toda su complejidad. Pero sí, es un nuevo fenómeno y tenemos que empezar a pensarlo desde el punto de vista de las elecciones, de su impacto en la democracia y de la regulación electoral. Ahora, ¿qué tiene bueno este fenómeno? Yo creo que este fenómeno ha permitido democratizar la comunicación política. Yo creo que hoy hay mucha gente que puede intervenir en esos procesos de conversación política que antes no podía hacerlo. La conversación era unidireccional entre los candidatos o las candidatas y el electorado y mediada por medios de comunicación altamente concentrados. Creo que... Y ahorita podemos hablar de si es bueno o malo, pero algunos de los impactos que ha tenido la insurgencia, digamos, de este nuevo modelo es la crisis de los partidos tradicionales. Es el surgimiento de liderazgos alternativos. Es la divulgación de información que antes no se divulgaba, de control político, de control social. Y eso me parece realmente valioso. Entonces, todo lo que voy a decir ahora de los desafíos parte de que creo que eso es valioso. Parte de que creo que la libertad de expresión en las redes ha tenido más valor que disvalor, digamos. Eso no significa que no hay unos desafíos enormes. Y voy a hablar de seis desafíos. Y luego rápidamente me referiré muy rápidamente a las soluciones que es algo que tiene que ver con la regulación de lo que podemos hablar después. Un primer gran desafío es que, claro, había una enorme concentración en los medios de comunicación. Surgen las redes sociales que desconcentran, pero hoy la concentración se produce en grandes plataformas. Entonces, hay cinco plataformas que tienen todo el mercado. Cinco. En todo el mercado global. Y eso es un desafío enorme que lo están estudiando básicamente en los Estados Unidos y en Europa desde el punto de vista de las leyes y la regulación anti-concentración y que, por supuesto, tiene un impacto en la libertad de expresión porque si las plataformas deciden, por ejemplo, sacar cierto contenido de línea, cinco personas se ponen de acuerdo, sacan ese contenido y el contenido deja de existir. Entonces, volvemos a los problemas tradicionales de la concentración en la propiedad. Hay un segundo problema que también ustedes lo pusieron en el presente que es la manipulación de los datos personales. ¿No? En las redes sociales pues la mercancía es uno, la mercancía es la privacidad y la mercancía, la privacidad en los datos personales en procesos de comunicación política pues es valiosísima porque se puede fragmentar la audiencia y se puede llegar a una audiencia y fue lo que vimos con el escándalo de Cambridge Analytica pero eso no es el único caso que ha pasado. O sea, Cambridge Analytica felizmente fue un escándalo y se divulgó y eso dio lugar a que algunas plataformas tomaran decisiones de regulación de protección de datos personales pero es insuficiente. O sea, todavía no tenemos información sobre cómo se utilizan todos los datos personales sobre todo en esos procesos de 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 target de segmentación de la audiencia para dirigir cierto tipo de de publicidad. En tercer lugar la falta de control sobre la financiación electoral. Hay un problema de concentración de la propiedad, hay un problema de 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 privacidad y manipulación de datos personales, hay un problema serio de falta de regulación y de y de y de y de y de control de la financiación de internet. Entonces, los influencers están pagados o no están pagados. Entonces, cuando ese señor del 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 equipo de fútbol dice algo y que hay que votar por X partido, pues, está o no violando las leyes electorales y las normas sobre financiación política. Está o no rompiendo, inclinando la cancha. Pero no solo eso, es que uno puede con cincuenta dólares a través de sistemas de inteligencia artificial o de personas pagadas, miles de personas pagadas en distintos países a nivel global, incidir y tergiversar una tendencia y cambiar un proceso, una una dirección de la comunicación y y de y crear un imaginario y todo esto a través de sistemas pagos. Y entonces ahí hay un problema que es necesario afrontar. En cuarto lugar, los sistemas masivos que están por un lado de inteligencia artificial, que están, digamos, por un lado dirigidos por sistemas orientados por sistemas de inteligencia artificial, pero no necesariamente sistemas de inteligencia artificial. Y también Delia ya lo mencionó, la diferencia entre los bots y los trolls entre personas humanas que intervienen, pero porque están contratadas para intervenir o son o creen que es una buena manera, son fanáticos, digamos, pues porque no son, bueno, que creen que esa es una buena manera de intervenir, que tergiversan, matonean, silencian, estigmatizan, pero también a través de sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, dos cosas, los algoritmos, y ustedes ya lo señalaron, no, los algoritmos que uno tiene que romperlos, uno, y los sistemas de desinformación. hay una diferencia en inglés entre misinformation y disinformation y sobre eso podemos hablar un poco, ¿no? Uno es cuando realmente existe la voluntad de generar una, de difundir una información falsa para engañar al elector y el otro es cuando uno la difunde sin tener la voluntad de engañar al elector pero está difundiendo esa información falsa. Entonces, yo diría que esos son los seis grandes temas. Ahora, ¿cuáles son las soluciones a esos seis grandes temas? Son muy complejas por los problemas que Delia ponía al presente. La red tiene unas características y una de esas es que es global, es interactiva y eso hace parte de la arquitectura de internet. Entonces, claro, cuando las jurisdicciones intentan regular una porción, pues esa porción es incapaz de gobernar, digamos, de gobernar todo lo que pasa en la red porque realmente hay muchas cosas que vienen salvo que uno sea Corea del Norte. Entonces, sí, pues no hay internet. Entonces, así sí es fácil. Pero mientras los estados mantengan sistemas democráticos dada la arquitectura de internet y sobre eso podemos hablar un poquito más adelante, la gobernanza local es prácticamente imposible e incluso podría ser muy negativa. Entonces, ¿qué necesitamos? Sistemas de gobernanza global. Sistemas de gobernanza global liderados por principios por el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, por principios comunes de la civilización, no liderados por los grandes actores internacionales hoy que son países, pues algunos de ellos que no particularmente son aquellos que muestran mayor aprecio por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Ese es el tramo que tienes que hacer hoy, hoy, en este momento gobernanza global. Pero es la única manera de controlar algunos de estos riesgos de manera adecuada y podemos más adelante desarrollar eso. Pero pues en el fondo realmente repetí lo que Delia ya magistralmente había expuesto. brillante las dos, muchísimas gracias querida Catalina. Le doy la voz entonces para ver si está de acuerdo o si quisiera puntualizar sobre algún otro aspecto a nuestro queridísimo Francisco Guerrero Aguirre, él es doctor en relaciones internacionales y maestro en análisis de conflictos internacionales, ambos por la Universidad de Kent en Inglaterra, ha tenido muchísimos cargos, ha sido consejero del Instituto Federal Electoral aquí en México, pero además hoy es el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos y aprovecho además para también agradecer su rol como nuestra cabeza en el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina que gracias a todo su apoyo, todo el equipo puede estar haciendo el trabajo que está haciendo en el marco de este proyecto entre la Secretaría y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Querido Francisco, nuevamente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí y tienes la voz. Muchas gracias, Flavia. Un gustazo estar con Catalina y con Delia, es una mesa de lujo, ellas dos han dedicado parte de su vida al estudio de estos fenómenos y en particular Catalina está cerca de uno de los monstruos que alimenta la información y tiene una información obviamente mucho más amplia de la que pudiéramos tener nosotros. Yo me quiero referir más desde mi experiencia como funcionario electoral, como miembro de equipo de campaña, he participado en varias campañas como árbitro y como jugador, la última en el año 2018 y he visto desde dentro cómo se hacen las campañas actualmente y también la experiencia que hemos vivido este año, estos dos años que han parecido como diez de la pandemia y lo que hemos hecho desde las misiones de observación electoral que obviamente nos han dado, decía Flavia, más de 20 procesos electorales en el continente, virtualmente en todos o en casi todos ha estado la OEA, el panorama ha sido un panorama complicado, muy difícil hacer elecciones en este entorno, pero quisiera empezar con, no tengo realmente diferencias con Delia y con Catalina, tengo muchas coincidencias, pero quiero incorporar otros elementos para hacer todavía más complejo el análisis, no de la regulación per se, sino del entorno y de las circunstancias en las que se llevan a cabo los procesos electorales. Comenzaría diciendo primero que coincido con ellas, las redes no sustituyen el concepto tradicional de campaña, pero sí lo hacen más complejo, pero sí lo hacen más difícil, lo hacen más tortuoso y les doy una experiencia de vida del último proceso electoral donde participé en el 2018, en mi país en México, los grandes marcadores que el equipo de campaña, que el World Room revisaba todos los días era número de menciones del candidato presidencial en Google, número de menciones a intensidad en Facebook, número de menciones a intensidad en Twitter y el tracking diario de popularidad del candidato. En este caso, estos cuatro, digamos, grandes marcadores siempre fueron en función de quien terminó ganando el proceso electoral por más de 20 puntos, es decir, se logró incorporar el crecimiento en redes con el crecimiento orgánico de este candidato en el terreno, en la cancha, por decirlo de alguna manera, pero la relación y el gasto que se hace desde los partidos políticos y que tienen que supervisar los organismos electorales está íntimamente relacionado con el gasto en redes. Obviamente, y ya lo mencionó de alguna manera Catalina, sí tenemos un nuevo modelo de comunicación política que se retroalimenta entre los medios tradicionales, desde temprano en la mañana uno ve los periódicos, pero ya los periódicos no solamente son periódicos en papel, de hecho ya eso es un vestigio quizá romántico que tenemos de tenerlos en papel, nosotros revisamos el periódico a las 24 horas del día y ellos tienen que ir actualizando la información y los estrategas de las campañas lo saben y lo utilizan y sacan ventaja de ello. Estoy escribiendo, quiero decirles que les agradezco mucho la mesa porque además estoy a punto de terminar la columna de mañana en Excelsior, ya tenía un título pero después de escucharlas creo que ese título quizá va a cambiar, no lo adelanto para que lo lean mañana pero sí les podría decir que después de escucharlas me imagino una suerte de pozo un pozo donde existe agua del que abrevamos todos me imagino que ese pozo por decirle de alguna forma es el debate democrático entendiendo con debate democrático el intercambio de ideas, de opiniones, de ataques de todo lo que es forma parte en las campañas y la primera reflexión que hago y intento hacer un poquito una provocación para que nos divirtamos un poco es decir que este pozo está de alguna manera envenenado y está envenenado por mentiras, por desinformación, por deep fakes, por una polarización que yo llamaría enfermiza, por tribalización y podríamos incorporar muchos elementos de este veneno que están incorporados y les pongo un tema que seguramente ustedes coincidirán conmigo que es por ejemplo las campañas que hay en las redes en este momento acá en Estados Unidos se vive más que en América Latina las campañas de los anti-vaxxers para que la gente no se vacune toda esa información que llega sobre los anti-vaxxers es un pozo envenenado que tiene un efecto en una política pública de salud y que ha resultado ser muy dañino para la salud y ya no la salud política sino para la salud real de los ciudadanos si ustedes se meten a los debates que hay en Twitter y en Facebook hasta en TikTok sobre la efectividad de las vacunas vamos a llegar a cosas muy locas desde extraterrestres códigos que te inyectan si tienes capacidad el otro día una gente que yo conozco seria me decía que no se había vacunado porque le daba miedo en quedarse infértil en que no pudiera tener hijos y tú dices wow lo dijo alguien que tiene una licenciatura ¿cómo es posible que haya llegado a su cabeza esta información? bueno porque el pozo de la información de la que abrevamos está de alguna suerte envenenado ¿cómo se filtra esa agua envenenada? con periodismo con periodismo legítimo bien hecho bien escrito de investigación estamos involucrados en ese periodismo en las campañas yo les podría decir que no todo lo que quisiéramos y les pongo el ejemplo no voy a decir países para no meterme en demasiados problemas pero si en tendencias generales les podría decir que gran parte del debate en redes de las campañas durante la pandemia se ha visto reflejado en dos asuntos que me parecen muy preocupantes el primero es cómo se lastima o se demerita o se hace daño a los organismos electorales es decir a las instituciones de la democracia el órgano administrativo que se encarga de organizar el proceso y los jueces electorales que tienen que tomar decisiones y si ustedes revisan en las elecciones de la pandemia la cercanía del primero y el segundo lugar ha sido muy corta ha sido muy pequeña el caso particular de lo que vivimos en Ecuador el caso de lo que vivimos en Perú con procesos electorales muy cerrados que evidentemente generan este caldo de cultivo de desinformación donde además y ya por aquí lo señaló Delia y también lo señaló Catalina las campañas de bots que no son por supuesto campañas casuales los bots no son casuales los bots son campañas pagadas por los propios equipos de campaña estos ejercicios que se vienen dando en torno a cómo demeritar a los órganos electorales y por supuesto un segundo elemento que a mí me parece muy peligroso que es esta tendencia que vemos ya desde antes de la pandemia y que se ha intensificado que es el no reconocimiento de los resultados electorales es decir los candidatos incluso los que van a ganar o los que han ganado dicen yo no estoy de acuerdo con la forma en que el órgano electoral funciona yo no estoy de acuerdo con la manera en que el órgano electoral actúa y viene un proceso de deslegitimización muy profundo de los árbitros y de los jueces electorales estas campañas permanentes que forman parte por supuesto de las campañas estructurales de los equipos de campaña de los órganos de interés de los grupos empresariales de los organismos de la sociedad civil tienen un caldo de cultivo espectacular que no tiene mucha comprobación que tiene que ver con lo que sucede en las redes cuando un video se hace viral la gente lo menos que hace es investigar si el video es de ahora o si el video es de hace 10 años o de hace 5 años y ustedes lo saben Catalina Delia y Flavia las campañas de verificación en particular que hacen los órganos electorales se han transformado en elementos muy importantes porque además desde la OEA hemos recomendado y en esto los órganos electorales nos han acompañado la necesidad de que ellos también reaccionen a las campañas orgánicas que se lanzan en su contra porque son campañas interesadas por desestabilizar a la democracia y por destruir muchos de los avances de los órganos electorales que se han venido dando en el pasado coincido no lo dijeron así pero en el fondo creo que es un poco lo que yo pienso las elecciones no se ganan con tweets con likes con follows las elecciones se ganan con votos pero los tweets los likes y los follows forman parte de este caldo de cultivo son parte de este líquido que está contenido en el pozo y dependiendo de cómo suceda eso pues es que vemos el tono de las campañas yo diría y esto sobre todo para nuestros estudiantes Flavia yo diría que si habría que yo he estado buscando palabras para poder describir todo esto y en lo que se refiere específicamente a los órganos electorales yo diría que hay un clima de hostilidad democrática en contra de ellos es decir esta hostilidad busca ver cómo podemos dañar o sustituir a los órganos electorales en muchas ocasiones por organismos a modos cortados desde el propio poder y eso me parece que es algo muy peligroso porque en las décadas anteriores Delia, Catalina, Flavia ustedes lo recordarán en la época dorada de esperanza de la democracia en los ochentas y los noventas la idea es cómo hacemos equipo todos para defender a nuestros árbitros a nuestros organismos electorales ahora estamos viviendo lo contrario cómo les quitamos presupuesto cómo los sometemos a juicio político cómo los descabezamos durante el proceso electoral y este elemento de polarización obviamente ha logrado algo que a mí me preocupa mucho y aquí Catalina seguramente nos podrá decir mucho porque ella fue relatora de libertad de expresión no sé qué tanto el periodismo ha podido combatir estos flujos enormes de desinformación que se lanzan en contra de los organismos electorales el tema de la regulación del discurso político que es algo donde tanto Catalina como Delia son expertas es algo que per se por sí solo ameritaría mucha discusión a mí me tranquiliza mucho cuando veo que Catalina está cerca de Facebook y de otros espacios en el proceso de discusión porque sé que es una demócrata que va a incorporar estos elementos que muchos hemos luchado en el pasado para ver cómo podemos entrar a una discusión importante lo han señalado las dos y creo que queda como una avenida de discusión para que sea una segunda ronda es el tema de que sí hay una presión brutal de regulación en todos los países y los órganos electorales ya están regulando el discurso político en lo que se refiere al gasto oficial es decir mencionaron ustedes algún tema de los influencers ya ha habido campañas en mi país por ejemplo donde ha habido sanciones del órgano electoral sobre todo los tribunales porque se sabe que los influencers están siendo pagados por intereses políticos para lo que se suponía era opinión entre comillas orgánica natural no lo es es una mercancía más y el gasto en redes es un gasto que ha crecido de manera brutal en las campañas y en los procesos electorales y creo que yo siempre he pensado cuando fui autoridad electoral que el principio de follow the money o seguir el dinero y Delia lo sabe bien en los estudios de transparencia y tal puede ser un buen instrumento para ver cuánto se está gastando y cómo se está gastando concluyo diciendo que me preocupa mucho que el pozo del agua democrática si le queremos llamar de alguna manera este pozo del que abrevamos todos esté siendo envenenado todos los días y ya sea en el tema de los anti-vaxxers y de otros asuntos que son muy propios de la pandemia pero también en otros asuntos como la legitimidad de los procesos electorales la legalidad de las campañas el propio discurso político y la vinculación que debería tener en torno a las campañas pues debería ser algo de mayor cuidado concluyo también y esta es la última cosa que digo este año se cumplen 20 años de la carta democrática interamericana el 11 de septiembre estaremos celebrando este este aniversario y creo que es un buen punto incorporar en las discusiones futuras qué vamos a hacer con el tema de las redes la democracia y la sustentabilidad de los organismos electorales 20 años después del compromiso que se hizo el 11 de septiembre en Lima Perú a la luz de este proceso de envenenamiento del debate político además con cada vez menos recursos financieros para los órganos electorales y con fenómenos novedosos como los que tanto Delia como Catalina han puesto sobre la mesa creo que da para escribir muchas cosas y obviamente tenemos que estar atentos creo que si hay un tema de relevancia para el futuro de la democracia en el futuro es ver qué vamos a hacer con el discurso político qué vamos a hacer con las redes en las campañas y cómo vamos a tratar diría tratar de saber por lo menos cuántos miles de millones de dólares se están gastando todos los días para configurar el discurso político porque sabemos que no todo el discurso es orgánico yo me atrevería a decir que el discurso no orgánico en las redes y simplemente chequen su timeline métanse a ver las discusiones está orientado por intereses económicos para vender pero también por intereses inconfesables que tienen que ver más con el extremismo con la polarización y con otros fenómenos así que ahí lo dejaría según mi cronómetro me pasé dos minutos ahí se la si quieren me lo cobran en la axil gracias Francisco yo me siento muy cómoda teniendo esta conversación con ustedes porque los tres los cuatro somos tuiteros entonces es mucho más fácil tener esta conversación cuando uno está con usuarios de la red hay veces a mí me siento incómoda cuando desde quienes no están dentro de la red en las conversaciones diarias se ponen a opinar y creo que todos tienen derecho a opinar pero no es lo mismo quienes están en el ahora intentando digamos de alguna manera participar en la opinión pública que aquellos que lo miran desde afuera con ciertos como no pruritos que normalmente han sido personas que han tenido posibilidades de hacer pública su voz por otros medios de la conversación que estamos teniendo yo destacaría algunas bondades de la red y el y el pluralismo me parece que nadie está a salvo de la crítica en en las redes sociales no hay seres que están por encima que otros en principio parecería que no estarían y nadie puede imponer el silencio también en la red en principio salvo los cinco dueños de las plataformas que nos decía que nos decía Catalina y si no le preguntamos a Trump pero en principio habría la posibilidad de que cualquiera tenga voz pública yo recuerdo hace unos años cuando uno quería hacer pública su voz dependía de los editores de los periódicos y si los editores de los periódicos no les gustaba lo que uno tenía para decir uno no accedía a la hora también estaba limitada estaba sesgada estaba condicionada es decir que el mundo de los medios de comunicación per se sin las redes sociales también tenía quienes controlaban la voz y quién decía y cuándo decía y cómo lo decía me parece que las redes introducen una perspectiva en principio digamos de mayor horizontalidad menos jerarquía menos verticalidad y me parece que también como diría Daniel Inerarity se amplía el espacio público se amplían las fuentes de información hay una mayor conectividad pero al mismo tiempo la experiencia de las campañas electorales y de los procesos políticos como ustedes bien han destacado nos han enfrentado a campañas de desinformación a direccionamiento de la crítica hacia unos determinadas voces frente a otras el descrédito hacia las autoridades electorales o los árbitros el invento de la narrativa del fraude cuando no ha habido fundamentos o no se ha podido demostrar que ha habido fraude en los procesos electorales el tema de la ciberseguridad y el tema de los hackeos la extrapolación de la grieta la grieta existe más allá de que existan las redes sociales pero las redes sociales amplifican la polarización magnifican una información sobre otra reforzando ideas propias reforzando verdades parciales el tema de los influencers como bien decía Francisco en este proceso electoral en México salió toda la discusión sobre el papel de por un lado personas que son bueno que son denominadas como influencers no sé si son influencers pero que son denominadas como influencers y su participación beneficiando unos y otros candidatos unos que recibieron pagos otros que no recibieron pagos y el tema de la discusión de la libertad de expresión incluso entre familiares de candidatos para posicionar determinados temas u otros y toda la cuestión de que al final y al cabo como bien decía Catalina y Delia la red no reduce las desigualdades es decir que aquellos que es decir que no sirve necesariamente para igualar a todas todos y todos hay desigualdades estructurales que se magnifican y y una preocupación personal muchas veces tengo la sensación de que hay monólogos y no hay diálogos en las redes es decir que parece que ponemos cosas ponemos cosas ponemos cosas pero no nos tomamos el tiempo de discutir o de conversar o de dialogar en esas tendencias entonces la pregunta obligada y nos están llegando varias preguntas en el Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas y recibimos más pero la pregunta obligada y aquí me gustaría conocer sus opiniones es qué hacer con la regulación regulamos o no regulamos y qué regulamos cuál quién decide qué cuáles serían los criterios que en una regulación deberíamos tener en cuenta para no limitar la libertad de expresión pero tampoco para permitir los discursos de odio los ataques sexistas las campañas contra la identidad y la ideología tomando en cuenta que las redes han permitido que personas que no tenían voz pública hoy tengan voz pública y estoy pensando en las feministas o estoy pensando en los ambientalistas que eran discursos que estaban como muy sesgados así de que comenzamos una segunda ronda y me encantaría que me dijeran quién quiere empezar para no direccionar yo la conversación y para cambiar un poco el orden entonces entre Catalina y Francisco estaría si te parece bien Delia la voz para cambiar el orden de las participaciones creo que Catalina dio el puntapié inicial en materia de regulación cuando dijo regulación global en base a estándares que respeten los derechos humanos fundamentales así que creo que ella puede dar el puntapié y contarnos más de lo que piensa ahí vas entonces Catalina tienes la voz sí gracias 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 Delia Francisco dos dos apuntes a lo que dijiste sobre claro no estamos en condiciones de igualdad en la conversación en las redes sociales es distinto a lo que pasaba cuando la conversación estaba mediada por los medios tradicionales por la televisión y la radio digamos y la presa escrita pero hoy hay sistemas que amplifican unas voces y silencian otras entonces sí hay posibilidad de producir silencio todo lo que en Colombia llamamos bodegas los trolls la articulación de mensajes por ejemplo de matoneo hasta las personas que critican a ciertos líderes políticos es una forma de censura es una manera de silenciar esa opinión y eso tenemos que hacerlo visible eso además es peor cuando es pagado con recursos públicos impulsado por funcionarios públicos viola estándares internacionales es gravísimo eso por un lado ahora sobre la regulación esto es uno de los desafíos que mencionamos o sea nosotros mencionamos el problema de los algoritmos la concentración de la propiedad la publicidad pero un problema es los contenidos y entonces ¿qué contenidos pueden ser legítimamente excluidos de la esfera digital? y esa es la gran pregunta de la regulación ¿no? no me estoy metiendo nuevamente con los otros desafíos no estoy hablando de la regulación sobre algoritmo que me parece muy delicada o sobre los otros temas me parece menos delicada la que tiene que ver con financiación de publicidad creo que eso es hay que trasladar y digamos trasladar las regulaciones offline al mundo online y pues claro hay que hacer unas interpretaciones adecuadas pero eso se puede hacer pero hablemos de los contenidos y la idea del pozo envenenado yo creo que es muy buena la idea de Francisco del pozo envenenado entonces hay mentiras en ese pozo envenenado esas mentiras deben ser purificadas para que nos podamos tomar el agua yo creo que no yo creo que que convertir a alguien a cualquier persona en el árbitro de la verdad es peligrosísimo a las plataformas a los jueces a los reguladores del estado en los árbitros de la verdad es realmente peligroso incluso en materias de salud pública al principio de la pandemia por ejemplo decían que uno no debía usar mascarillas y después que sí y después que dos mascarillas y entonces digamos el desafío también a las verdades científicas ha hecho crecer el conocimiento científico entonces las mentiras primero porque es dificilísimo definir que es verdad y que es mentira segundo porque si establecemos una regla y le entregamos a alguien la posibilidad de decidir lo que es verdad y lo que es mentira le estamos generando a ese alguien una tentación enorme para que considere que lo único que es verdad es lo que lo favorece y entonces va a excluir de toda la esfera digital aquello que lo afecta digamos por múltiples razones las mentiras están protegidas por la libertad de expresión uno no puede sacar las mentiras del discurso político lo que sí puede es controlar aquellas mentiras que producen un daño sustantivo en la vida real que cambian el día o el lugar de las elecciones esa mentira a escala difundida a escala a la velocidad de internet de manera masiva pues claro que es un fraude del elector pues claro que engaña a las personas y les está diciendo que vayan a votar a un sitio en donde no hay una cabina un sitio para poder depositar el voto o un día en el que no se va a depositar el voto entonces eso produce un daño pero ese daño tiene que ser medido desde el punto de vista de los derechos humanos que decía por ejemplo el fallecido presidente Chávez que había que controlar el discurso de odio y que el discurso de odio era el discurso de las personas que lo odiaban a él y que eso producía un daño porque era discurso de odio no, eso no es discurso de odio la doctrina sobre libertad de expresión ha sido muy cuidadosa y lleva dos siglos construyendo conceptos y herramientas analíticas que deben ser trasladadas a la esfera digital y que no se pueden improvisar no es discurso de odio el discurso que la crítica que una persona hace porque me odia eso no es discurso de odio ni hace daño aquello que ofende a un funcionario público eso hace parte de la democracia ese daño si existe es un daño que tenemos que ser capaces de tolerar y sobre todo que los funcionarios públicos tienen que ser capaces de tolerar porque están administrando algo que no les pertenece y entonces están sometidos al escrutinio del público y si no quieren estar sometidos al escrutinio del público que se queden en su casa haciendo paradas pero si se meten el poder viene en combo como como es una expresión yo no sé si es universal pero es muy colombiana entonces uno no puede escoger todo lo que quiera cuando va a comprar a una cosa de comida rápida le dan un combo y el poder viene en combo tiene cosas buenísimas para el que lo ejerce no lo alaban sale en televisión sale en internet le dan un carro oficial no lo tiene poder de convocatoria y tiene cosas que vienen que acompañan eso y es que tiene más responsabilidad y tiene que tener la piel más gruesa entonces el daño cuando decimos que las mentiras que producen un daño deben ser controladas ese daño debe ser medido con el rasero al derecho internacional de los derechos humanos no es cualquier daño ahora esas sí pueden ser controladas y hay por lo menos cinco formas de control y las digo rápidamente porque ya estoy monopolizando mucho la palabra la primera es la autorregulación lo que hoy existe que tiene y me refiero al caso concreto de Facebook pero Twitter tiene algo similar aunque no tiene un consejo autónomo de autorregulación esas redes tienen una cosa que se llaman los términos de servicio y en el caso de Facebook los estándares comunitarios entonces por ejemplo hay un estándar comunitario que prohíbe la desinformación en materia de vacunas cuando produce un daño en la vida real de las personas entonces que las vacunas son un chip que le van a insertar a uno para que el señor Bill Gates le pueda hacer seguimiento pues eso Facebook inmediatamente lo saca de circulación eso tiene riesgos pero como estamos en la mitad de una pandemia la información sobre sí la información falsa sobre medicamentos o la gente que propone que entonces vamos a hacer inmunidad de rebaño y que incita a que la gente se contagie y que vaya a fiestas para contagiarte para crear inmunidad todo eso Facebook decidió que había que sacarlo de la plataforma pero por ejemplo en dos decisiones el consejo al que yo pertenezco le ha dicho a Facebook usted ha sacado de la plataforma cosas que no son eso personas por ejemplo que discuten si el lockdown si los cordones sanitarios son o no una buena medida eso es discutible claro que eso puede afectar la efectividad de la medida es cierto es cierto a veces los cordones sanitarios son indispensables pero usted no puede sacar que una persona cuestione si esa medida es o no efectiva sobre todo teniendo en cuenta el costo que esa medida puede tener entonces ahí también hay unas excepciones pero esa es la autorregulación estándares comunitarios que dicen aquí no hay pornografía infantil aquí no hay sí o mentiras que producen un daño en la vida real de las personas segundo la regulación la regulación de los propios estados y solo hay muy pocos experimentos que yo creo que hay que resaltar uno es el intento de la Unión Europea por hacer una regulación del espectro digamos del ámbito digital están discutiendo eso esa regulación es muy buena porque es una regulación que no le otorga a los estados el poder de decir lo que es verdad y lo que es mentira que obliga mayor transparencia a las plataformas que le da el debido proceso a los usuarios y que se compadece con el derecho internacional de los derechos humanos mientras tanto claro Polonia quiere sacar la suya que no es necesariamente la más comprometida con el derecho internacional de los derechos humanos pero hay algunas apuestas como esta de la Unión Europea que es bastante buena luego tres entonces el primero es la autorregulación la segunda es las regulaciones globales de personas que se sientan que tienen que ser multi-stakeholder tienen que oír a todo el mundo y establecer esas regulaciones la tercera son los jueces los jueces están tomando decisiones y aquí hay tres modelos el modelo digamos de inmunidad de las plataformas en donde los jueces dicen yo ahí no me meto eso es un asunto privado Estados Unidos esa gente está protegida por la primera enmienda Facebook hace o deshace lo que consideren pertinente segundo modelo más alemán que dice bueno sí en principio sí pero hay unas cosas que las plataformas no pueden hacer si hay una plataforma que permite por ejemplo la pornografía infantil yo le tengo que dar la orden de que saque ese contenido o si hay una plataforma que saca un contenido que está súper protegido especialmente protegido yo le tengo que dar la orden de que nos reinstalen y esto utilizando criterios de derechos humanos y el tercer modelo que es el modelo de los estados autoritarios que en realidad le dan las órdenes a las plataformas según la voluntad del líder político luego viene cuarto control que es el periodismo que es como decía Francisco un control esencial a la desinformación o a la información digamos misinformación el periodismo que hoy está en crisis porque su modelo de negocio está en crisis porque las grandes plataformas están concentrando la publicidad y el periodismo necesita vivir de algo hay que pagarle bien a los periodistas para que puedan hacer periodismo de investigación serio y bien hecho y su modelo de negocio hoy está en crisis entonces hay que ver cómo se apoya al periodismo hay algunas incluso decisiones judiciales que han ordenado que las ayudas que los estados le han dado a ciertos sectores se extiendan a la prensa pero esto con criterios objetivos de parcialidad y finalmente la ciudadanía digital o sea uno tiene que nosotros tenemos que enseñarle a un joven maravilloso que está en las protestas en Colombia un día salió en un programa de televisión diciendo mire internet es un barrio peligroso y estamos hablando de un joven marginado que vive en barrios peligrosos en ciudades de Colombia que sabe cuando dice barrio peligroso sabe que está hablando internet es un barrio peligroso a la gente hay que enseñarle a caminar por esos barrios peligrosos y uno tiene que saber que se tiene que mover por donde está la luz que uno no se puede meter debajo del puente que hay horas que es mejor que uno no salga uno tiene que eso es la ciudadanía digital enseñarle a la gente a transitar por ese barrio peligroso para realmente tener esa experiencia ciudadana digital que es tan rica sin exponerse y sin acompañar esos procesos de matoleo y de desinformación y de información digamos parcializada que son los que estamos cuestionando me demoró un montón pero quería explicar como los cinco las cinco formas digamos que hay para limitar la libertad de expresión en estos contextos tan difíciles muy rico querida Catalina no te preocupes estuvo genial Francisco tienes la voz sí después de escuchar a Catalina pues ya es un poco anticlimático hablar sobre estos asuntos porque ella es la rock star del continente en estos temas pero estando con ella de acuerdo virtualmente en todo yo quisiera añadir algunas otras cosas más prácticas más fácticas de lo que desde mi experiencia en la OEA y mi experiencia en la política enfrentan los legisladores que hacen las leyes porque obviamente yo coincido con Catalina si tenemos una regulación sin principios nos vamos a ir por el camino autoritario y será esto se va a hacer así porque el gobierno en turno dice que es así y se acabó y eso es algo muy peligroso es lo que vemos en las sociedades cerradas creo que tenemos que seguir aspirando colegas a mantener una sociedad abierta yo sigo pensando en código de sociedad abierta es decir no pienso en un código de controles donde alguien me dice qué pensar me parece que Catarina lo dijo con mucha claridad yo no quiero estar sometido a árbitros de la veracidad o de la verdad a mí no me gusta cuando fui consejero electoral en el IFE el legislador pensó que era una buena idea que nosotros determináramos algunas cuestiones en materia de libertad de expresión y quiero decirles desde la óptica de un servidor público de esa época era una verdadera pesadilla determinar que sí y que no yo ante la duda prefiero la libertad esto siempre lo he señalado así sin embargo creo que se han señalado con precisión que hay algunos asuntos por ejemplo como el verdadero discurso de odio que el discurso de odio verdadero habla del racismo habla de cómo se extermina o cómo se hace a un lado un grupo étnico o cómo se construye una sociedad machista en fin elementos que ya sabemos que existen en el discurso político y esta parte me preocupa porque si existieran los árbitros de la verdad establecidos por una corte o por un procedimiento administrativo yo me pregunto y quién va a determinar el canon de veracidad de un asunto regresando a los aspectos judiciales de la democracia no a los aspectos discursivos sino judiciales yo recuerdo asuntos que tuvimos que discutir en su momento donde a un consejero o consejera se le hacía fácil establecer cuál es el canon de veracidad sobre una discusión es muy difícil yo por lo pronto me niego a que esa sea la ruta de la democracia del siglo XXI donde haya un grupo de cuatro o cinco burócratas que desde un politburo dicen esto sí esto no eso creo que no es una buena idea por eso creo que lo que Catalina señala en los elementos de la autorregulación y sobre todo del diálogo abierto entre las plataformas y los congresos y los gobiernos puede salir luz creo que el planteamiento que se ha hecho sobre la Unión Europea es valioso es un modelo interesante a discutir a conocer la parte más norteamericana de la libertad absoluta de las plataformas bajo la protección de la primera enmienda es un modelo que no necesariamente funciona en la realidad fáctica de los congresos y los gobiernos de América Latina y ahí me quiero detener un poco porque ahora en las misiones de observación electoral recientes ya se imaginarán que cuando se atora la carreta en un tema de opinión pública o de redes inmediatamente las diputadas los diputados las senadoras los senadores dicen vamos a legislar y yo tiemblo porque cuando los congresos quieren legislar sin el asesoramiento de los expertos y en los expertos me refiero al tema que trajo a la mesa Catalina que es el derecho internacional de los derechos humanos lo que hemos legislado lo que se ha avanzado en materia internacional con la libertad de expresión y creo que ahí hay muchas cosas de donde abrevar la propia CIDH a través de la relatoría Catalina lo debe conocer ha externado principios documentos que nos ayudan mucho a entrar a esta discusión sin embargo esa no es el punto de partida desde el que trabajan muchos congresos en la región y este es una este es un asunto que debería ser una luz ámbar una luz amarilla para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos como logramos que por lo menos haya una suerte de plataforma básica de principios sobre los que podemos discutir y esto lo traigo a colación porque ustedes saben muy bien que en muchas ocasiones esta propia cultura de la cancelación y no solamente me refiero a los temas de cancelación por asuntos vinculados a machismo o feminismo sino la cancelación también por la expresión de opiniones que van contrarias a los derechos humanos es una realidad y hemos visto ahora en México hay asuntos realmente fascinantes desde el punto de vista del derecho penal sobre por ejemplo la responsabilidad que influencers pueden tomar en su vinculación con su discurso público y la comisión de delitos ya hemos llegado a ese punto y ya no es solamente una regulación en materia electoral estoy hablando en una regulación en materia penal estoy hablando en una regulación en materia civil y esto se los digo como abogado muchos de los decires de las redes y de las campañas en las redes pueden entrañar delitos como por ejemplo delitos contra leyes de sanidad pública contra delitos en materia de seguridad nacional y mientras voy diciendo esto me imagino que les voy tratando de transmitir mi angustia de que hagamos una regulación sobre las rodillas que hagamos una regulación sin principios democráticos porque este es el terreno más fértil para que los autócratas para que los dictadores empiecen a sumar en su argumentación por qué por qué no empezamos a dejar de hablar de esto de esto de esto y de esto eso es muy peligroso y creo que ahí y eso es algo que sobre todo Catalina en su interacción con Facebook y con otros espacios creo creo que hace mucha falta un diálogo mucho más abierto de las plataformas con los congresos en América Latina un diálogo mucho más abierto con los gobiernos y sobre todo y aquí es donde Flavia puede entrar como pez en el agua con los espacios académicos cómo logramos que cada vez que haya una discusión por lo menos los que hacen las leyes sepan que hay principios que hay fundamentos interamericanos de protección a los derechos humanos que deben de respetarse creo que vamos a entrar en los próximos 20 años a una discusión abierta muy interesante sobre cómo logramos que las plataformas por sí mismas como ya explicó Catalina tomen decisiones en algunos asuntos pero también cómo logramos proteger el debate político que siga siendo tan amplio como lo es hasta el momento yo cuando ella retoma el ejemplo del pozo envenenado por supuesto yo no me estaba imaginando un filtro para que el agua nos llegue pura eso no existe el agua nos va a llegar contaminada y así como mencionaba Catalina que esto nos aplica también a los barrios mexicanos y supongo que argentinos que hay muchos barrios peligrosos en nuestros países si necesitamos una enorme linterna para saber en dónde nos metemos y en dónde no nos metemos yo en lo particular no sé ustedes yo soy muy reacio a entrar a debates agrios personales en las redes porque siempre me han llevado a ataques personales yo en lo particular no estoy en esa onda no me gustan los ataques personales no gano mucho cuando me meto en eso y más cuando se empiezan a meter con tu condición personal con tu trayectoria y en el caso particularmente de las mujeres el debate puede ser todavía peor puede ser y yo creo que muchas mujeres lo hacen lo ilustran cuando hablan de cómo debaten con ellas sobre todo de los ejércitos de bots ahora ¿qué sí se puede regular? para salirnos un poco del tema de la libertad de expresión si se puede regular el dinero y si se puede regular lo que se debate en las campañas qué tanto eso es pagado qué tanto eso es orgánico ¿por qué? porque ya existen mecanismos que los órganos electorales tienen para determinar por ejemplo en una discusión en una campaña qué asuntos fueron pagados por el partido político la campaña y ahí se requiere de la cooperación de las grandes empresas y plataformas porque también hay que decirlo las empresas y plataformas facturan y lo que menos quieren es dejar de facturar al final es un negocio pero también veo una parte creo que positiva por parte de las plataformas que saben que hay aspectos del debate político que no conviene que no conviene pervertir y ahí un poco lo que decía Catalina en torno al tema de los anti-vaxxers y al tema de la salud pública pues sí ha habido casos en donde la plataforma dice a ver esto no puede avanzar porque va en contra de criterios científicos establecidos o por lo menos que el que lo ve sepa que eso está basado en información que no tiene un valor científico creo que vamos a ver en los años por venir una batalla cruenta dura ruda en torno a las sustancias que entran al pozo no va a seguir siendo idílicamente el agua limpia y cristalina con la que soñaron nuestros abuelos eso se acabó vamos a estar bebiendo agua en condiciones cada vez más difícil de determinar el origen químico de esa agua ahora y con esto termino porque me encanta lo que dice Catalina la verdadera solución está en el periodismo y lo digo con mucha convicción yo tengo una hija que decidió ser periodista y ha estudiado periodismo y cuando debato con ella estos asuntos le digo que la responsabilidad social que tienen los periodistas se ha incrementado si no hay buen periodismo estamos muertos sin buen periodismo no hay manera de avanzar el debate democrático desafortunadamente los periodistas cada vez tienen más violencia los periodistas son cada vez más atacados cada vez ganan menos cada vez tienen menos posibilidades de desarrollarse y aquellos valientes y valientas que deciden quedarse en la cancha son verdaderamente para mí héroes heroínas héroes del debate democrático porque por lo menos yo eso lo veo en mi país y sucede en Colombia y sucede en Argentina ser periodista en esta época se ha hecho una profesión muy peligrosa y ahí qué bueno sería ver que las propias plataformas instiguen más impulsen más el periodismo verdadero porque el periodismo siempre ha sido una cura contra el autoritarismo y ha sido una cura contra los regímenes dictatoriales y son los grandes periodistas los que han quitado las caretas de la mentira y la falsedad a los dictadores y a los autócratas desafortunadamente eso suena muy romántico y suena muy bonito pero platiquen con los periodistas y pregúntenles con qué recursos cuentan y de qué manera pueden avanzar y desafortunadamente la profesión se ha hecho cada vez más peligrosa y un último tema en lo que un buen periodista logra hacer un buen análisis los ejércitos de bots destruyen un prestigio y una historia en segundos y tienen todos los recursos además recursos financieros pagados por intereses ya no me voy a poner tan punk porque si no vamos a terminar muy decepcionados pero intereses del narcotráfico intereses de las redes de trata de personas en fin hay muchos temas muy oscuros en la red porque no hemos ido ni siquiera al deep web estamos hablando de la red como decimos en mi país de la red fresa de la red amable ya si te metes más hacia abajo estamos hablando de cosas más profundas así que en materia de regulación hay que hacerle caso a Catalina creo que por ahí son las avenidas pero si consideren que los congresos y los gobiernos no están necesariamente todos alineados con los valores democráticos de los que nosotros pensamos y defendemos y ese es un gran reto ver cómo hacemos que la discusión llegue a ellos a través de los expertos y las expertas Muchísimas gracias querido Francisco Delia tienes la voz Sí voy a ser breve así podemos hacer lugar para las preguntas de los participantes pero estando 100% de acuerdo con lo que han dicho Catalina y Francisco sobre el parámetro de los estándares globales para la autorregulación incluso en materia de derechos humanos y la necesidad y la necesidad de que eso también influya en nuestros congresos para cuando regulen porque regular van a regular porque quieren regular así que la regulación se viene hay que tratar de ver que esa regulación acuerde escuche esos principios o estándares de derecho internacional de los derechos humanos que me parece que son una buena guía creo además que la regulación de estas cuestiones no puede dejar afuera a la comunidad tecnológica esta no es una cosa que podamos dejarle a los legisladores por más que les demos los estándares de derechos humanos porque en última instancia nuestros legisladores están relativamente cerca por ahí no lo siguen pero relativamente cerca de lo que es el sistema de derechos humanos interamericano o los derechos humanos en general las convenciones y demás pero no tienen la más pálida idea debo decir de lo que es el aspecto tecnológico y entonces se vanaglorian en el Reino Unido porque conversan con un robot sobre la política educativa y creen que por eso en una reunión de comisión parlamentaria están siendo modernos y digitales sin preguntarle quién le cargó las preguntas al robot porque el robot no pensaba por sí y aún en una herramienta de inteligencia artificial habría que ver qué datos se le dieron a ese robot para que aprendiera solo y sacara sus conclusiones y conversara con un legislador bueno esos legisladores solos sin la comunidad tecnológica que les diga cómo funcionan estas cosas van a regular mal lo mismo en el Congreso de Estados Unidos cuando confundían al dueño de Facebook con el dueño de Google o cualquier otra plataforma o el dueño de Windows de Microsoft obviamente esos señores no entienden de estos señores y señoras no entienden por lo tanto este es un sector de regulación multidisciplinaria a todos los niveles internacional y nacional creo que hay un punto que tenemos que tener en cuenta porque algunos parámetros criterios pueden ser aceptados como bueno este sí es el límite la pedofilia y Apple acaba de anunciar la apertura de sus iPhones de una lo que se llama backdoor una puerta trasera digamos aunque no es la traducción técnica pero eso es lo que permite que a través de inteligencia artificial pueda controlar las imágenes de los que tienen teléfonos iPhone por ahora en Estados Unidos y ver si coinciden con algunos huellas tecnológicas de fotografías de pedófilos o de videos de pedófilos esto abre el camino al desastre porque uno de los temas que no hemos mencionado y es un tema central en esta digitalización de la política es el ciberpatrullaje la aplicación de lo que se llama inteligencia de las redes sociales que permite porque este es un espacio abierto que se utilice que se utilicen mecanismos de inteligencia algunos manuales humanos pero otros automatizados que revisan las redes sociales y penalizan el discurso entonces no solo tenemos el problema de los trolls que amedrentan y pueden ser realmente muy disuasorios en cuanto a bueno yo dejo de escribir porque obviamente si digo A me atacan de un lado si digo B me atacan del otro lado sobre todo para los que defendemos principios entonces el político de turno muchas veces no está de acuerdo o generalmente nunca está de acuerdo cuando se trata de defender principios entonces uno queda expuesto y ese es uno de los mecanismos de silenciamiento y otro aspecto que tenemos que considerar además de este peligro del ciberpatrullaje es qué pasa cuando el discurso político se centra en en el ámbito digital cuando tenemos a presidentes que expresándose a través de los medios digitales y porque entendemos o entienden las plataformas que está generando una incitación al odio o una intimidación pública o está favoreciendo la violencia entonces silenciamos a ese personaje no es lo mismo silenciar al presidente de los Estados Unidos que silenciar aunque todos somos iguales ante la ley y obviamente eso debe ser un principio básico pero no es lo mismo desde el punto de vista del debate político y del agua en ese pozo si yo silencio a un personaje que tiene un peso político determinante vija vija un ciudadano que se le ocurrió como alguna vez les habrá pasado a ustedes que postearon a alguien algo y alguien les contestó con la foto de una bala bueno era Juan Perico que tenía dos seguidores que es lo que yo hago cuando recibo esos ataques empiezo por mirar quiénes son en la identificación del Twitter cuántos seguidores tiene y no peleo ni con los grandes ni con los chicos pero obviamente sí el de dos seguidores o el troll que tiene su su identidad alterada con un huevito se acuerdan cuando eran populares las imágenes del huevito o una identidad claramente falsificada me está mandando una bala la verdad que no me importa ahora si el presidente de la nación que también es tuitero en nuestro caso me mandara una bala me preocuparía me preocuparía mucho y creo que el efecto del silenciamiento posible aún con el mejor de los estándares y el mejor de los objetivos como puede ser frenar la pedofilia o el discurso de odio real discurso de odio puede generar una alteración de ese pozo de ese ágora si los personajes o los actores contra los cuales se aplica esa medida son distintos más allá de la legitimidad o no de quien toma la decisión con controles o sin controles me parece que esos temas tienen que ser objeto de mucho debate entre nosotros y creo que si bien la autorregulación es hoy la regla y reconozco que Facebook ha dado un paso adelante muy importante con el Oversight Council sigue siendo una plataforma privada que está tomando las reglas del discurso democrático y me parece que puede ser peligroso puede ser peligroso pero lo dejaría ahí así podemos conversar con los oyentes muchísimas gracias querida Catalina querida Delia querido Francisco creo que es un tema muy complejo pero que lo han podido abordar desde las múltiples perspectivas hay muchas coincidencias y eso está bueno ojalá que quienes estén pensando en regular les convoquen a los tres a conversar sobre estas cosas también hay elementos que llaman la atención y preocupan y nuestro público ha estado mandando varias preguntas por una cuestión de tiempo para no abusar del tiempo de ustedes voy a seleccionar tres pistas de preguntas y si les voy a pedir que si me pueden ayudar con respuestas cortas no más de tres minutos para hacerlo ya el cierre final comenzando entonces por Francisco entonces voy a leer las tres preguntas para que ustedes elijan si contestan las tres si contestan una de ellas por un lado está el tema de nos preguntan y hay varias preguntas en relación a esto el tema de las personas llamadas influencers y cómo se podrían reglamentar sus actividades dentro de las redes sociales por otro lado nos preguntan sobre en esta fase de regulación de los influencers sobre todo en épocas de campañas electorales qué papeles juegan las instituciones electorales en cada país para una correcta regulación y si la regulación es necesaria solo en la etapa de campañas políticas sino también en las propagandas de los partidos políticos en épocas que no hay campañas ¿no? Y una tercera cuestión tiene que ver con el cómo mitigar la polarización en las redes sociales no sólo en términos del periodo electoral sino cómo debería afrontarse en relación a la merma de confianza en la democracia yo creo que son tres pistas muy interesantes y les doy la voz apelando a vuestro control en el tiempo autocontrol acá nos autocontrolamos querido Francisco tienes la voz sí muchas gracias Flavia y sí efectivamente yo también ya me tengo que ir porque ya estamos en la submucracia donde estamos todo el día pegados a los zooms y ahora se nos van juntando los zooms decir primero que tanto en influencers como en propaganda política y asuntos que están vinculados con la campaña la poca experiencia que contamos tenemos en el continente tiene que ver con el seguimiento del gasto es decir cuánto dinero se gasta en las redes y saber si ese gasto está asociado o no está asociado a las campañas electorales cada país es diferente pero digamos que una de las experiencias que hemos podido ver es que en el conteo de los recursos que se gastan en una campaña si hay manera ya de poder saber si una persona por ejemplo que es muy famosa tiene derecho a dar su punto de vista claro que tiene derecho a dar su punto de vista porque no tendría pero si esa persona fue pagada por un partido político para hacerlo por lo menos ese recurso debería ser contabilizado en el ejercicio de campaña ahora esto es muy difícil de materializar y muy difícil de comprobar porque además está el dinero por arriba de la mesa y está el dinero por abajo de la mesa y ustedes saben que el dinero por abajo de la mesa es el gran reto de la fiscalización de los partidos políticos como no tengo una respuesta específica yo tengo siempre criterios ambivalentes en torno a la opinión de las personas creo que todos somos iguales todos podemos dar puntos de vista pero si también reconozco que el influencer que utiliza su conocimiento público para vender refrescos carros música no sé si está ubicado en el mismo estándar de un ciudadano ordinario y eso es algo que es un debate en sí mismo no lo vamos a resolver hoy por supuesto pero creo que es algo que habría que revisar los institutos electorales cuentan con muy pocos instrumentos legales se ha legislado muy poco en materia de redes sociales y competencia electoral yo les diría que casi nada ya ni siquiera entrando al tema de la libertad de expresión me refiero sobre todo a los temas del conteo de recursos financieros en las campañas porque como ustedes saben en muchos casos el rebase de tope de campaña puede implicar la anulación que es el caso por ejemplo del modelo mexicano que es un modelo donde si rebasa de tope se puede anular en otros países no existe eso casi les diría que en todo el continente no existen controles al gasto el caso norteamericano es quizá el más claro el gasto de campaña se equipara al discurso político entonces gastan todo lo que quieren yo no sé si eso sea lo mejor me da la impresión de que no necesariamente y obviamente todo esto nos lleva al punto de la polarización la polarización para mí es una enfermedad crónica de la democracia que de ser una polarización ordinaria que era el contraste de las visiones políticas se ha ido transformando en una patología de destrucción donde el de enfrente no es mi rival no es mi adversario político es mi enemigo y además en las campañas mi propósito es meterte a ti a la cárcel eso no es un debate de políticas públicas ese no es un debate digamos suficiente desde el punto de vista de lo que deberían ser las políticas públicas pero la única forma de no quedarnos inmersos en el bebiendo agua envenenada del pozo odiándonos y destruyéndonos en el debate político es elevar el nivel del debate y cómo se eleva el nivel del debate con debates reales conocemos sociedades que tienen debates reales muchos de nosotros hemos vivido en países donde hay dos debates o un debate lo ve el 70% de la población y ese debate cuenta ustedes pregúntense si en sus países los debates que tenemos son tan impactantes ya incluso se ha llegado al cinismo de decir el debate no importa voy puntero no voy a asistir no me voy a exponer a que me escuchen o que me vean lo cual es un homicidio a la democracia una tragedia cómo elevarlo bueno ese es el gran reto yo creo hemos hablado mucho de la parte oscura de las redes pero también hay una parte fabulosa de las redes que son los círculos y los circuitos donde sí hay debate de ideas yo seguramente ustedes tienen algunos en donde participan es difícil porque el anonimato esas balas de las que hablaba Delia que son tan lamentables que a todos nos han llegado en algún momento que son están hechas precisamente para silenciarnos creo que ese es un gran reto no tengo la impresión de que no hemos logrado en las redes salir más allá de la abundancia de información tenemos mucha abundancia de información pero tenemos muy poca información de calidad y la información de calidad es la que nos interesaría a todos creo Flavia y me voy a tener que despedir ya porque ya no me dan los tiempos aprovecho para despedirme de Catalina le mando un gran abrazo también a Delia siempre un gusto estar con ustedes dos y contigo que te digo somos socios estratégicos en la UNAM y en la red decirles que ha sido un privilegio estar con ustedes y bueno pues seguramente Catalina y Delia van a cerrar como se merece el seminario un abrazo a todos un abrazo a todas y seguimos en el debate esto apenas está comenzando chao chao muchas gracias querido Francisco por tu intervención y participación y como tú bien dijiste somos socios estratégicos en la construcción democrática muchísimas gracias tienes la voz querida Delia entonces para reflexionar sobre alguna de las preguntas todas muy interesantes y como decía Francisco no las vamos a resolver aún aquí hemos marcado lo que yo creo que es una preocupación que debe ser prioritaria para todos los que trabajamos en democracia elecciones calidad de las instituciones o gobernanza esto es el futuro tenemos que empezar así como pensamos desde la década de los 80 cómo íbamos a regular el financiamiento de las campañas bueno ahora tenemos que ponernos muy serios a pensar estas cosas y lo que tú mencionabas que yo llamo algo gracias es decir la decisión la toma de decisiones que tiene que que se produce a través de mecanismos automatizados de inteligencia artificial yo creo es otro gran tema vinculado a esto pero específico en cuanto a las redes y lo que hemos estado hablando de regulación del contenido que yo creo que es el riesgo más grande que corremos porque ese sí que puede anular silenciar partes de la sociedad cancelar algunos sectores y alterar realmente el ecosistema democrático digamos yo creo que hay tres cosas en las que hay que trabajar la transparencia la mayor transparencia posible en cuanto al al origen real de los discursos es decir no podemos autorizar cualquier cosa porque entonces un fake o un deep fake es decir la puesta de un rostro y una voz que corresponde a un personaje que no es el personaje que está hablando o sea ya es el anonimato y la des individualización o desidentificación de quien habla con uno llevada al extremo eso puede hacer mucho daño en el discurso político porque como sé yo que ese no es el candidato que está hablando el que está diciendo X barbaridad que es la persona es la voz de la persona y está diciendo una barbaridad ¿cómo hacemos para desarmar eso? esa autenticidad del discurso político me parece que es uno de los desafíos probablemente no haya mecanismos regulatorios pero es algo que tenemos que tener en cuenta es decir ser lo más transparente y en materia de las plataformas por ejemplo en Argentina nosotros hemos avanzado en una regulación electoral no solo en el financiamiento sino en la obligación de las plataformas por ejemplo de hacer pública la biblioteca de avisos Facebook y Google lo hacen en Argentina eso permite que las ONGs puedan determinar quién es el que está poniendo el aviso más allá de quién lo paga que puede ser otra persona y los partidos políticos que compiten y los candidatos identifican cuáles son sus cuentas oficiales autenticadas las compañías teóricamente no deberían recibir publicidad paga si no viene autenticada por estos que están registrados para evitar esto que yo les decía o sea transparencia ayuda rendición de cuentas que en este caso me parece que vamos a necesitar poner el acento en la obligación de los partidos y de los candidatos de rendir con más detalle porque muchas veces las compañías y las plataformas están localizadas en el exterior y ahí no va a llegar el organismo de control al que insisto hay que reforzarlo en sus capacidades técnicas no podemos exigir control si no damos la capacidad en materia de recursos humanos técnicos y presupuestarios y tercero y lo había mencionado Catalina y también lo hace la ley argentina como responsabilidad de la cámara electoral la alfabetización digital eso de enseñar alertar sobre qué significa el discurso en las redes cuáles son sus peligros cómo tratar de detectar si la persona que está hablando o que está posteando algo es o no es hay trucos hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican sistemáticamente a descubrir fotos falsificadas o trucadas o cosas por el estilo hacer el chequeo de la información ya en los medios más tradicionales pero es necesario que trabajemos en educar y educarnos en esta nueva era de la digitalización política muchísimas gracias querida Delia Catalina tienes el honor de cerrar ya con tu participación esta mesa que ha estado wow impresionante tienes la voz gracias Flavia pues poco más que añadir a lo que ya dijo Delia y lo que dijo Francisco dos cosas los influencers yo creo que hay que separar el papel de un influencer pago independientemente de cómo sea el pago si es directo o indirecto o el papel del influencer no pago es decir lo que podría llamarse el contenido orgánico si es pago hay que aplicarle todas las leyes de financiación de campañas políticas a mí me parece que la propuesta norteamericana que surge de una la idea de que uno puede financiar lo que quiera mientras sea transparente pues me parece inadecuado yo creo en la financiación porque creo que eso pone la cancha a nivel a la cancha y hay que aplicarle todas las leyes de financiación de campañas políticas ahora ¿qué hacemos con el no pago? con la persona que tiene 5 millones de seguidores y en un momento de veda da una opinión eso me parece desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos me parece muy difícil justificar una sanción a esa persona ya cambió el modelo tenemos que entender que cambió el modelo lo que sí no se puede hacer es que haya trolls que haya bots que amplifiquen luego ese discurso bueno etcétera pero sancionar a una persona que en un momento debe dar una opinión porque tiene muchos seguidores me parece difícil de justificar desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos creo que es un tema que hay que investigar más ahora la polarización política la polarización política es muy rentable es muy rentable en un momento de descrédito de la democracia como el que estamos viviendo ahora de decepción democrática en donde la gente no siente dopa no tiene no siente ningún placer por defender los principios democráticos hoy eso no es sexy no lo tiene sexabil lo que tiene sexabil es lo radical lo radical del lado que sea pero lo radical eso parece que es lo que a la gente eso que es tan tribal además parece que es lo que a la gente a muchas personas no a la gente en general pero a muchas personas le genera endorfinas ¿no? o lo que sea o no sé dopamina o como quiera que se llame esa sustancia que genera placer entonces a la gente le genera placer sumarse a la manada y no pensar y matonear y no reflexionar y no dudar o sea cuando toda la era de la ilustración está fundada en la duda resulta que ahora no dudar es lo que es sexy y fundamental y yo creo que nosotros tenemos el deber nosotros ya sabemos a lo que conduce no dudar tenemos el deber de dudar y de hacer que la gente dude sus creencias y eso hace parte de la ciudadanía digital y claro que vamos contra la corriente porque estamos en un momento dificilísimo de una de una altísima polarización en el sentido que mencionaba digamos no polarización en el sentido de que hay distintos polos que son capaces de dialogar entre sí que ofrecen sus mejores ideas que están dispuestos a reconocer cuando se equivocan no esa no es la polarización de la que estoy hablando estoy hablando de fanáticos que están en lugares opuestos de la discusión política y que están dispuestos a jugársela toda y que utilizan esta mediación de internet para ser increíblemente agresivos o sea cosas que no serían capaces de hacer si fuera un foro público presencial personal son capaces de hacerlos de hacerlo en este escenario ojalá eso no signifique un relajamiento también de los espacios de los espacios digamos reales no offline de deliberación yo creo que no tiene el deber moral porque conocemos la historia de tratar de frenar eso claro eso es como pararse en las ferias de San Fermín en la mitad del toro a decir que hay que proteger a los animales pues sí yo entiendo que eso tiene un riesgo o sea lo atropellan a uno los señores de esos que andan borrachos por esas calles más los toros más todo pero hay que hacer eso tenemos ese deber democrático porque lo otro es conducir a regímenes que no tienen ninguna digamos que no tienen que no tienen apuestas democráticas serias que conducen a debilitar las instituciones y normalmente autoritarismos que terminan dañando la vida de la gente y entonces uno tiene que apostarle por la ética comunicativa por lo que Habermas llamaba la ética comunicativa dar las mejores razones utilizar toda su capacidad de argumentación pero poner a prueba sus propias ideas en ese escenario y estar dispuesto a aceptar cuando las ideas del otro son mejores y yo creo que ese deber lo tenemos Wow la ética argumentativa deberíamos hacer otro diálogo para dar claves sobre cómo usar esta ética en el mundo de las redes sociales y cómo cultivarnos en este ejercicio querida Catalina querida Delia y también Francisco que ya nos acompaña muchísimas gracias por echar luz en un tema tan importante en nombre de la doctora Marván y en el mío propio y todo el equipo del observatorio de reformas políticas de América Latina y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas quienes están detrás de los controles y quienes han elaborado un hilo de ideas en Twitter para que ustedes cuando salgan de aquí si tienen un ratito de tiempo vayan a verlo y a complementar o a decir no, no cuidado que yo esto lo dije en este sentido estamos abiertos ellos son muy juiciosos y es un grupo de estudiantes muy interesante que nos hacen el favor de llevar la conversación a las redes sociales mientras nosotras estamos aquí muy agradecidas con ellos también y nada agradecerles que sean parte de esta conversación yo estoy convencida convencida que conversar sobre estos temas nos ayuda a pensar entre todas y todos y todes sobre cómo mejorar la convivencia democrática me aclara Catalina no ética argumentativa escuché mal sino ética comunicativa ahora creo que lo dije bien querida Catalina mucho por pensar mucho por reflexionar y una sesión más de este ciclo de diálogos que nos ayuda desde este espacio que bueno el Zoom en la pandemia nos ha permitido vernos con personas que hubiera sido mucho más difícil si no si no lo hubiéramos aprendido que existía el Zoom por lo menos algunos nos dimos cuenta de esto ya con la pandemia no antes y esto enriquece nuestra conversación muchísimas gracias Delia muchísimas gracias Catalina y a todos y a todos quienes nos han seguido en las redes sociales y hasta el próximo sesión del ciclo de diálogos el próximo mes muchísimas gracias y cuídense mucho un placer Delia muchas gracias un placer Catalina Flavia gracias por la invitación gracias